Eloy, zumba sin miedo, el nene Cuidao que no es buleando no te vea Cuidao que te pillamos donde sea Los míos andan ready y nos fantamean Salimos y le subimos la marea Andamos alzados con un piquete que nos miramos pa'l lado Las babies son de nosotros en cualquier lado El brillo de ustedes no es el mismo desde que estoy en la brea No sé de qué están fronteando Si todos andan peseteando Yo tranquilo sigo quemando Desde acá arriba los estoy velando No sé de qué están fronteando Si todos andan peseteando Yo tranquilo sigo quemando Desde acá arriba los estoy velando Yo soy la combi del dinero, la imagen y el palabreo Apretamos y donde están que no los veo Hace tiempo que yo hice lo que estás haciendo tú Ahora llego a la disco y las nenas dicen dale fronte Con las nikes happy, bien hijo de puta el beat Y un convete que entramos y te quitamos el VIP Medio con volver a hacer esto pa' darte clase del juego Sabes que el nene te ajora, no te hagas el pendejo Mami el maquino se te atima cuando decimos pa' encima Es que vamos con to'l beso a romper la calle No es lo mismo llamarnos que vernos venir Cuando me tengas de frente ruega que la pierna no te falle Andamos crecíos, en la calle buscando líos Eso no te piques pana mío, te veo mordillo Fronteando mucho y los astros me han dicho Que eres tremendo huele bicho No sé de qué están fronteando Si todos andan peseteando Yo tranquilo sigo quemando Desde acá arriba los estoy pelando No sé de qué están fronteando Si todos andan peseteando Yo tranquilo sigo quemando Desde acá arriba los estoy pelando Tráeme la redonda Que es que estoy ready pa' to'l que se ponga Estamos en grandes ligas, controlando las rondas Los notos vendidos, tirando golpes a ciegas Tirándose en temas y ninguno se pesa Ustedes son tan chery que me fui de crucero pa' la Bahama Viré pa' berra y todavía no pasaba nada El mismo bla, 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 el mismo tra, tra, tra Que si la Jordan retro, que si bebe muestra Hay cualquiera que en zorra era Me dicen las parceras Que ya era hora de que el nene volviera y saliera Nosotros somos otra cosa, no somos cualquiera Ustedes todos están cortados con la misma tijera Y aunque no es huleando no te vea Cuidao que te pillamos donde sea Los míos andan ready y nos fantamean Salimos y le subimos la marea Andamos alzados con un piquete que nos miramos Pa'l lado, las babies son de nosotros en cualquier lao El brillo de ustedes no es el mismo desde que estoy en la brea No sé de qué están fronteando Si todos andan peseteando Yo tranquilo sigo quemando Desde acá arriba los estoy velando No sé de qué están fronteando Si todos andan peseteando Yo tranquilo sigo quemando Desde acá arriba los estoy velando Oye, no venga pa' acá fronteando con las cosas de tu jefe Ustedes lo que tienen por encima es un bañito en oro No venga a estar fronteando pa' acá que sabemos lo tuyo A la gente le gusta ver como es como un artista crece En esto hay que mantenerse real Se ven bien desde acá arriba El nene Nos pusimos pa' la calle Y nos quedamos con la calle Yo te lo dije, chico Corten Eloy, que cojan la orilla J&G Music Educando la competencia Little Genius Pasando el rolo Ay, nene Qué bueno que regresaste Ya todas me tienen aburrida con lo mismo en todas tus canciones Me tienen mamá con lo mismo de siempre Ay, hacía tanta falta al lobby El nene Nunca se puede, tirasky No 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 No